Al momento en que los fabricantes de productos de consumo van generando estos nichos de mercado para que estos consumidores encuentren eso, también van captando otras minorías o otro tipo de mercado. Y se va extendiendo la tendencia hacia gente del mismo país, como son en este caso en Estados Unidos los americanos. Multiculturalismo e inmigraciones han contribuido a la aparición de un comportamiento para la promoción y venta que utiliza los sentimientos y las añoranzas de las personas. Mercadotecnia nostálgica, la búsqueda de algo que me recuerde o que me haga sentir acogido. Y el hecho de manejar la nostalgia hacia algo que nos haga sentir seguros, hacia algo que nos haga sentir apapachados, que nos haga sentir dentro de nuestro lugar de recuerdos, de seguridad, de me siento bien conmigo mismo. Ese es la mercadotecnia nostálgica, que juega con nuestros sentimientos. Y que por lo mismo va a hacer que nosotros nos apeguemos más al producto que está siendo promovido. Por otra parte, el desarrollo de las redes sociales está influyendo en las apreciaciones de los consumidores y es a su vez utilizado por los productores. Con las redes sociales uno tiene la oportunidad de conocer lo que uno quiera, de llegar a cualquier lugar sin pisarlo, de conocer cuáles son los gustos de otras culturas o de otros grupos de personas. Y por supuesto, la internet y las redes sociales pueden utilizarse también para la manipulación del consumo. Hoy en día la tendencia es hacia el consumismo. Sí nos convierte más en consumistas, pero somos más inteligentes en las compras. En el mercado el consumo lo están marcando y lo estamos dividiendo y enfocado por ciertas generaciones. Una generación bastante joven, una generación bastante creativa, bastante innovadora, bastante inquieta por conocer y probar nuevos productos llamados millennials, que tienen cierta edad y atrás de ellos una generación Z. Están buscando tener productos más naturales con esa declaración en los productos. Tal vez porque a la vez han vivido cosas con generaciones más grandes de problemas de enfermedades, de problemas de diabetes, de problemas de cáncer, que a ellos los ha llevado a pensar tener una vida más saludable. Los millennials, que son gente joven en edad productiva, son muy susceptibles a convencerlos por medio de la imagen. Dentro de esta vida más saludable buscan una alimentación natural y buscan ingredientes naturales en sus productos. Este grupo de personas va a ser nuestro dolor de cabeza en un futuro, porque hoy por hoy tenemos que aprender a conocerlos, tanto como para contratarlos y trabajar con ellos, así como para poderles vender. A lo largo de mucho tiempo nos han culpado los publicistas por promover los productos, pero nosotros no producimos las cosas. Los industriales producen y nos contratan para hablar de las ventajas del producto. Pueden haber relaciones donde usted pueda propiciar que ese consumo o que esa estimulación tienda a una mejor calidad de vida y no a un exceso de consumo. En este contexto, los jóvenes consumidores son un blanco ideal para las técnicas de publicidad y mercadeo. Pero el punto está y donde puedo considerar que está la manipulación es en que el producto pierda caducidad en términos formales, en términos visuales, más allá de su caducidad física, de su caducidad como estructura. Y ahí es donde entonces pudiera verse el elemento manipulación. Los adultos mayores no están excluidos de las manipulaciones del mercado y conforman en sí un nicho de importancia especial. El envejecimiento implica que cada vez va a haber más productos que van a estar enfocados en generar una calidad de vida mientras más grandes seamos. Leer etiquetas e informarse sobre los productos y servicios más allá de los envases atractivos y las recomendaciones de los fabricantes puede ser muy útil para evitar una compra innecesaria o inefectiva. Ya somos personas conscientes a determinada edad de lo que tenemos que comer, de lo que tenemos que hacer. Hay una gran tendencia en la apertura de gimnasios por todos lados y están básicamente llenos de gente que va acercándose o que va teniendo esa idealidad de vivir una vida sana. Con efecto de longevidad o sin él, milenias o no, a cualquier edad y en cualquier grupo social, tener criterios firmes y no dejarse arrastrar por las manipulaciones del mercado será siempre una buena opción. Y con esta idea termino pero regreso la semana próxima. Hasta entonces me despido con saludos llenos de vida. ¡Gracias por ver el video!